Por una reescritura de la historia. ¿Cómo piensa la historia argentina? Pienso que va a ser rehecha y reescrita. A superar las divisiones. No para que se haga más cómoda, sino al contrario, tiene que hacerse más difícil. Pero hay que reescribirla, ni siquiera tendría que buscando nuevos documentos. Ver de otra manera a Moreno, a Rosas, al combate de Obligado, la campaña del desierto. Esto tiene que incorporar hoy una visión que reponga la presencia de la vete indigenista en la política y cultura argentina de otra manera. Y que llegue en su extremo último de debate a colocar al país como un país plurinacional, que conserve todas las características de su apertura, como dice la Constitución Nacional, a todas las corrientes del mundo que quieran habitarlo. definirlo argentino por la capacidad que tiene esta tierra de convertirse en propicia para la habitabilidad de todos aquellos que quieran habitarla. El caso de hoy son los senegaleses. En 20 años esto va a generar una mixtura interesante con aquellas personas provenientes de África. Veo así a la cosmópolis argentina. Hay que reescribir la historia argentina, pero no en esa especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas de los estudios culturales, donde hay una multiplicidad graciosa y finita, sino que tiene que ser una historia dura y dramática que incorpore una valoración, te diría, positiva de la guerrilla de los años 70 y que escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable. Como si eso no formara parte de nuestra historia. Claro, pero al mismo tiempo tiene que ser una historia comprometida con la creación de un sujeto social nuevo en la Argentina, de carácter productivo y popular, como también capaz de tomar partido en determinada coyuntura histórica y generar un tiempo diferente. No puede ser un tiempo lineal. Se tiene que escribir la historia de Mariano Moreno como si ocurriera hoy y la historia de John William Cook como si hubiera ocurrido en 1810. Superponer las capas del tiempo. Eso es lo que veo que la historiografía argentina no ha hecho. Pareciera que para nuestro universo cultural en estos últimos 10 o 15 años tuvimos un acercamiento a una nueva lectura de Moreno, San Martín, Belgrano, pero no pudimos ir un poco más atrás y mirar a los pueblos indigenistas u originarios. ¿Por qué piensa que estamos tan alejados de ellos? Argentina es el país más alejado respecto a eso de toda Latinoamérica. Hubo una actitud de exterminio de las poblaciones indígenas. No es el caso de los países andinos, donde había grandes culturas, menos nómades que la cultura indígena argentina. La palabra argentina acá está de más, pero para referenciar este lugar que llamaríamos Las Pampas. Persistía una idea alberdiana de gobernar es poblar y de que todo era un desierto y renegaba de la presencia indígena en la vida nacional. El reconocimiento de derechos incluye también el respeto a la naturaleza, incluye postergar o no realizar excavaciones petrolíferas en territorios que pertenecen a las etnias, que han sido relegadas o exterminadas. Ahora, esa pertenencia, ¿qué juridicidad debe tener? Este es un gran debate, porque ya pasó en la historia nacional. Es lo que le pasó a Mansilla cuando firmó el pacto con Marianito Rosas. Sarmiento expone en el Senado que el país no puede firmar un pacto con otra parte del país. Esto significaba reconocerle soberanía a los ranqueles. Esto puede cambiar con este gobierno nuevo y puede rehacer el mapa etnocultural de la Argentina. Y esto sería tan importante como pagar la deuda externa, la legítima o la ilegítima. Y cuando digo Argentina, no pienso en potencia, sino en un centro de las nuevas humanidades. Por eso resalto que articular cultura y economía son formas indispensables de la política hoy. Por eso insisto en esta idea que debe ocurrir el día uno del nuevo gobierno, el planteo de lo económico y también lo cultural.